La eminencia de esta provincia se van a volver a ti Dios amado en el nombre de Jesús Diputados, regidores, señor, alcaldes en el nombre de Jesús Padre de la gloria que cada pastor, cada iglesia experimente avivamiento de una manera especial Que esta marcha es mal que un antes y un después en nuestra provincia en el nombre de Jesús Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy Aleluya, no somos cualquier cosa, somos la paz profética de Dios en la tierra En Baní, y Baní declaramos, vaya del Espíritu Santo Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo soy Solo hay un Dios que reinará por siempre Suyo es el reino que no acabará, no acabará Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza, la sanidad y el espíritu la llorará Nuestra canción se escuchará por siempre y adoraremos solo al Rey Él brilla más que el sol con su poder Donde mil años son como un momento Vestido en majestad glorioso Rey Glorioso Rey Él es amor, Él es amor eterno Es esperanza y salvación eterna Nuestra canción se escuchará por siempre Y adoraremos solo al Rey eterno Hijo de Dios, manifiesta que Dios mío Te conozco de Jesucristo A quien tú enviaste Para que Él lo pueda, Dios mío, también ser de amor Hijo de Dios, Padre del nombre de Jesús Te pedimos que tú me glorifiquen de una manera especial Pedimos libertad en el nombre de Jesús de Nazaret Trae paz, trae paz, trae paz a esta comunidad Trae paz a esta comunidad Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret No manifiesta tu gracia, Señor Mira cuantos hombros sin oferen Aleluya en esta comunidad de Villa Bajera Que te necesite, te revivio En el nombre de Jesús Te pedimos que tú me glorifiquen de una manera especial Rompe las cadenas, rompe las cadenas Y adoraremos solo al Rey eterno Y adoraremos solo al Rey eterno ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, nos mando a Jesucristo Señor y pueblo de Villa Bajera ¡Aleluya! Seguranza y salvación eterna Padre, te damos gracias, Señor Te presentamos las familias de esta zona Padre, las familias representadas, Señor En esta comunidad Adoraremos solo al Rey eterno Y adoraremos solo al Rey eterno ¡Aleluya! 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 La palabra de Dios que lleva a la bendición La palabra de Dios que lleva a la fidelidad La palabra de Dios que lleva a la fidelidad La palabra de Dios que lleva a la fidelidad En esta irresponsabilidad Yo no sé ustedes Pero yo anhelo el día que yo vea a mi maestro cara a cara Y voy a ser la primera en fila marchando hacia su trono ¿Cuántos dicen amén y se unen conmigo? A ver si se acuerdan de esta One, two, three Cuando los santos marchen ya Con su corona en vez de cruz Señor, yo quiero ir con ellos Para encontrar a mi Jesús fuerte Cuando los santos marchen ya Con su corona en vez de cruz Oh Dios, yo quiero ir con ellos Para encontrar a mi Jesús fuerte Dios te salva Dios te salva Dios te salva Y salvación Nuestra canción se escuchará Por siempre Y adoraremos solo al Rey Eterno El venido se proclama De estas esquinas En el nombre de Jesús De estos hombres y mujeres Que pueden ser libres Dios en el nombre de Cristo Atráelos a ti Atráelos a ti Señor Rompe toda cadena En el nombre de Jesús El venido se proclama El venido se proclama República Dominicana Es el único país del mundo De 193 países Que aglutina Las Naciones Unidas Que en el escudo de la palma Y el laurel Y la cruz de redención Inmortal en el medio La Biblia abierta De par en par Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres La Biblia está en el corazón De tu bandera Dominicano No es religión Es la Biblia Es la palabra de Dios La Biblia La Biblia La Biblia ¡Gracias!